Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, capítulo, historia, barra, lo que sea, de Octopack Travelers. Os quería mostrar para empezar, aquí está el santuario de Cazador, ¿vale? Otro santuario más que hemos descubierto en el camino que no os grabo, ¿vale? Que es una gilipollez, simplemente seguid los carteles y os guías, ¿vale? Aquí arriba, dentro del mapa, ¿vale? Aquí está el Swarky y aquí arriba está el santuario, ¿vale? Camino casi de Bastión del Vencedor. Vamos a hacer el capítulo 2 de Orberich, ¿vale? Que es un nivel bajo, nivel 27, dentro de lo que cada vez hemos estado farmeando y vamos a entrar en Bastión del Vencedor para el capítulo de Orberich, ¿vale? Así que, aquí estamos de nuevo, vamos a verificar que las habilidades estén todas compradas, ¿vale? Sí, vamos a esta y desata un ataque de arco muy poderoso, sobre todo en los enemigos, muy bien. Vale, no, espero, y vamos a ver la habilidad que ha descubierto, paciencia, el personaje de la equipa, tendrá un 25% de volver a actuar al final del turno. No, no, no queremos. Así que, let's go. Bastión del Vencedor. Eso es, tengo cosas que hacer aquí. Bueno, pues, Orberich, ¿vale? Empezamos con Orberich, tenemos que subir un poquito más a 3a de nivel. Y sí, vamos a empezar con la historia del señor Orberich. La historia hasta ahora, Orberich había partido en un nuevo viaje, buscaba algo que había perdido, el motivo por el que empuñaba la espada. Para hallar la respuesta, buscaría a Eddard, su nuevo compañero, su antiguo compañero, perdón, el hombre que traicionó a su rey. Según Gastón, el líder de los forajidos, hay un hombre en Bastión del Vencedor que conocía a Edward. Quizás puede decirle a Orberich dónde se ha metido Gustave, el caballero negro, ese es su nombre. ¿Podrá Orberich dar con él en la ciudad llena de caballeros, de guerreros? Mi mente va más allá de lo que escribe el personaje, por eso leo mal, ¿sabes? Porque me antecedo ahí al acontecimiento. Pero yo creo que puede que luchemos contra ese guerrero maravilloso que supuestamente nos va a dar la información, intuyo. Lleva tiempo sin ver semejantes multitudes. Se pelean ahí en la Plaza del Pueblo y tal, ¿no? O algo, ¿no? En plan... Saludos, viejeros. ¿Hay obra de Néstor de la Arena? Efectivamente. Vamos a tener que pelear en plan oleada, tiene buena pinta. Por supuesto, la gente de la zona no hace más que hablar de ella. Precisamente por eso he venido, para verle y disfrutar del mayor torneo del año. Pero mismo tenemos que entrar en el torneo y ganarlo, o algo, para que nos den la información. No te falta razón, amigo mío. Es el mejor momento posible para visitarla. Hombre, Rino, guerrero de todos los rincones del planeta, gente deseosa de jugarse la vida por alcanzar la gloria. Ya se han disputado las fases previas y tan solo quedan 8 campeones de entre ellos. Yo diría que hay 4 a los que seguí muy de cerca. El actual campeón Archibald lo llamamos aplastador y salzado ganador 4 veces seguidas. Osua proviene de los gélidos Páramos del Norte. Su espada es tan implacable como su corazón. Y luego tenemos a Wallace Filobrabio. Filobrabio en este caso. El hombre que lleva al final del año pasado, pero perdido contra Archibald. Hay otro más a tener en cuenta. Gustav, el caballero negro. Vale, ha dicho Gustav, efectivamente. En efecto, su primera participación, pero ha demostrado su veridad arrastrando con todos sus rivales. Muchos creen que podría ser capaz de ponerle fin a la hegemonía del aplastador. Tenemos un rey de la arena, un desconocido que quiere usurpar el trono a 6 competidores más. Todos ellos formidables. Si os perdéis este torneo, os arrepentiréis durante el resto de vuestras vidas. Tengo otra pregunta. Dispara, te ayudaré en lo que pueda. ¿Dónde puedo encontrar a ese tal Gustav? ¿Hay algo que querría preguntarle? Es fácil de encontrar. Compro una entrada y podrá verlo en todo su esplendor. Ahora bien, si quieres hablar, eso ya tendrás que negociarlo con él. Claro, eso quiero negociarlo con él. Quiero hablar con él. Entiendo, gracias. Así que puedo encontrar a Gustav en la arena, pero como lo convenzo, ¿para qué hable conmigo? Él siempre parece muy hábil con la espada, podría ser el guerrero que busco. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver, machete. Madre mía, a veces disminuye el ataque físico. Yo también quise... Madre mía, qué locura. Una locura. Bueno, 8% claro. Es imposible. Es imposible robarle eso. 3% Pero aquí todos son supuestamente buenos objetos, la verdad. Todos tienen... Uf, todos tienen objetos maravillosos. El problema es que a ninguno se lo puedo robar y necesito 3% Tío, un 3% es una mierda, joder. Vamos a ver. Ahí hay uno que tiene... Hay dos dagas que puedo robar al 100%. Voy a intentar robar esa al 80%. Vale, perfecto. Gracias. No, esto no quiero. Vamos a robar todo lo que podamos. Al fin y al cabo... Vale. Y aquí también vamos a robar o intentarlo por lo menos un lance imperial, ni de coña. Vamos a... A ver contra quién tenemos que hablar. Más bien, con quién tenemos que hablar. Hola, caballero. Lucha rápido con la espada con su ira en la mirada. No sé lo que tengas que decir, pero te aviso. Si buscas problemas, lo encontrarás. Tiene pinta de que sabe usar la espada. Mucho me temo que está muy por encima de mí, incluso aunque estuviese en mi mejor nivel. Se ve que me daría la razón. Mi ojo nunca me falla. Me disculpo por todo espectáculo. Quería querer comprobarse de qué pasta estás hecho. De no ser por su herida, seguramente participaría en el torneo. Si quieres algo de mí, dímelo directamente. Este es tu servicio. Me dedico a la promoción, más o menos. Lo que quieres que luche, meterlo dentro del concurso seguro. ¿Y qué es lo que promocionas? Combates de la arena, sobre todo a los que participan en ello, pero Cecilio todavía no ha promocionado nada. Está esperando su gran oportunidad. Cuidado con lo que dice Ned. Aquí hablo yo, ¿recuerdas? Entonces, ¿quieres ver ese tal Gustav? Estabas allí cuando hablé, con el vocero. Así es, y te diré algo que no me veo. Los luchadores de esterno no suelen confraternizar con la chusma del pueblo llano. Podría dar ser caso de que fueseis viejos amigos, pero algo me dice que no está esperando tu visita. ¿A dónde quieres llegar? Al punto de darte un consejo, si quieres hablar con Gustav, tu mejor opción es participar en el torneo. Pero, ¿cómo? Según el oído, ya se han disfrutado de las fases previas. Y por eso mismo, me necesito de hacer cómo solucionar ese problemilla. Soy todo oídos. Muestra con que demuestres, sé mejor que alguno de los campeones que quedan, y te aseguro de que todo el mundo lo vea. Durante el torneo, las autoridades locales hacen la vista gorda ante los dobles públicos. Ojo que son ilegales, pero nadie se va a meter en un lío por uno. Mucho quien le andará damando a ser buenos con la espada y están pensando en demostrarlo, tanto si es, para clasificarse para el torneo, como si no. Desde luego, los que se clasifican prefieren no meterse en disputas menores. Pero como todos han venido a demostrar su varía, en determinadas circunstancias se siente tan obligado a luchar fuera de la arena como dentro de esta. Claro, en plan honor. Te aseguro que este será tu billete y el acceso del torneo llama la atención de uno de los campeones y consigue que te desafíe. Ponlo en una posición en la que no le quede más remedio que demostrar que lucha mejor que tú. ¿Y qué sacas tú de todo esto? Si consigues colar el torneo, usarás con mis colores y logras llegar al final, habrá cola de luchador suplicándote que firmemos un contrato. Es un trato benéfico para ambos. ¿Son los mejores, no te parece? Le diré a mi escriba que prepara el contrato que no me usarás. El mío, Olverich Elsenberg. ¿Lo conoce? La misma misma. No es el que plantable del cuerno burgo. Una persona importante y famosa. Te dije que la conseguiría, ¿eh? Bueno, su señoría, creo que la alianza va a ser muy provechosa para todos. Como sea uno contra uno, quizás estemos jodidos, ¿vale? A ver, a cuál de esto le toca recibir de lo suyo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Mi queridísima hija, ha desaparecido. Está el ofrecimiento de mi esposa, la he criado yo solo, pues parece que voy a volver. He buscado por todas las partes, pero no he encontrado ninguna pista. Se llama Eli, si la encuentras en su vida te ruego que me la traigas de vuelta. ¿Vale? Dicen que tienes una espada muy mona, pero podrás hacer frente a una espada de verdad. Pero no es lo mismo golpear un yunke que luchar contra un rival que devuelve tus golpes. Vale, te queda poco de vida. ¿Qué quieres pelear, crack? Probamos. Un momento, un momento, un momento. Primero, hay que guardar, como siempre, ¿vale? Ese tiene pinta de ser bastante fuerte. Entonces, no sé realmente si nos compensa o no. ¿Vale? Vamos a ver si podemos robar a este hombre. Hierba de valor. Vamos a ver si podemos... Vale. Vamos a intentar robar a todos los que podamos. Vale. Aquí todos... Vale. Vamos a intentar ir por aquí a ver qué pasa con este. Alguno que sea débil porque si no es que nos va a reventar. ¿Tiene gana de guerra, viejo? Porque tengo guerra de sobra para repartir. Bien, me gusta saber que recibo aquello por lo que pago. Más rayos de palta, te has metido en la boca del lobo. Pero... La cuestión es... ¿Me tengo que enfrentar a uno de estos dos sí o sí? Genial. El problema que no me gusta es que tengo que luchar solo con Olverix, ¿vale? Entonces, no me gusta, no me gusta nada. Voy a equipar a Olverix y optimizar con todo lo mejor realmente. ¿Vale? Tengo miedo. Vamos a ver. Es que ese también es fuerte. Vamos a arriesgarnos, ya está, no pasa nada. Venga, guardamos y... guardamos y nos arriesgamos, ¿vale? No podemos tampoco demorar mucho más la pelea con uno de los dos, sino habrá que farmear y subir de nivel. ¿Vale? Vamos primero a intentar luchar con el de abajo. Como está guardado, no tenemos problema. Tenemos una charla. ¿Qué opinas de esa tal Cecily? Parece tener buen ojo con los luchadores. ¿Por qué lo preguntas? Eso es lo que he visto en muchachos hombres caer víctimas de una mujer tan obstinada como ella. Se dejan seducir por las promesas, se vuelven sumisos y acaban sufriendo una ruina económica. Yo no doblego ante ninguna mujer. Tú ten cuidado, Olverix, que no te tienen unas palabras bonitas o te arrepentirás. Agradezco el aviso. Pesa todo por lo que sé de Cecily. Sinceramente, creo que le encantan tanto las arenas como los torneos. Entiendo. Vale, no sé realmente a cuál de los dos enfrentarnos, pero vamos a tocar madera. No sé por qué, sino porque estaba más lejos, pero me parece que es demasiado... Me parece que vamos a perder. Es decir, aun teniendo un nivel alto, creo que estamos perdidos. No sé por qué. No sé por qué, la verdad. No lo entiendo. Vamos a probar con mil lanzas. A ver si fuera débil. No, pero hace mucho daño. Y él me ataca de nuevo. Vale. Vamos a atacar una vez con... Vale. Vamos a intentar romper también. Vamos a ver si con la... No, con la lanza no, que la hemos probado antes. Y vamos a ver si con esto... Vale, también. Perfecto. Vale. Vale. Ruptura. Y ahora que está roto, vamos a intentar hacer un... Mil lanzas, por ejemplo. Todo lo que le podamos quitar bueno es... Vale. Ruptura. Vamos a utilizar de nuevo... Vamos... No, vamos a utilizar, por ejemplo, robar pH, que lo vamos a necesitar. Que ahora me ha quitado muchísimo. Perfecto. Ahora vamos a utilizar de nuevo lo mismo, robar pH. Vale. Vamos a utilizar una vez más robar pH. Además, lo hemos envenenado. Sin problemas. Una vez más robar pH. Y después del robo de pH, vamos a utilizar... ¿Lo hemos eliminado? Pues tampoco ha sido tan difícil, joder. Vale. Perfecto. Sácame de aquí. Qué grande, joder. ¿Qué tengo que ganar? ¿A los dos? ¿Qué cojones? Vale. Pues nada, parece que sí, que tenemos que ganar a los dos y luego saldrá un combate algo más complicado, entre comillas. Vamos a dormir aquí. ¿Vale? Porque... Porque sí, vamos a dormir aquí. Por lo menos tenemos el personaje máximo, no vaya a ser que nos hiciera falta utilizarlo para algo. Y vamos a... Vamos a las armas. Parece igual de fuerte. ¿Vale? La cuestión es que... que todo cuadre, igual que antes. Vamos de nuevo a ir probando cositas. Vale, a eso no. Vamos a probar a la lanza. A la lanza sí, perfecto. Y vamos a ver a las vagas. No, solo a la lanza. Vale. Uno más. Vale. Vale, vamos a utilizar... robo de... pv? De vida? Muy bien. Ahora vamos a utilizar el ataque de la lanza, pero al máximo. Que realmente me da igual. Bueno, por probar. esta habilidad es perfecta. Esta habilidad es perfectísima. Vale, ruptura de nuevo. utilizamos daga para vida. Y lo eliminamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, parece que no es muy complicado. La verdad que tenemos a Olverick en un nivel muy alto, nivel 32. Tenemos por encima de Olverick 10 niveles, más o menos. Segunda vez. Nunca me había enfrentado a alguien más fuerte. ¿Ahora tiene que venir la chica? No. Y nos dirá, joder, has destrozado a los dos. Un poquito más. Venga, ya está. ¿Acaso ninguno de vosotros puede vencer a mi luchador? Se llama Olverick Heisenberg. Es un guerrero de antaño orgulloso reino del Cuernaburgo. Venga, sed valiente. ¿O acaso nos atreveréis a enfrentaros a la hoja inquebrantable? La hoja inquebrantable, todos lo conocen. ¿Será posible? Olverick Heisenberg. ¿Sigues vivo? Heisenberg, ¿se supone que es alguien famoso o qué? Pero, ¿qué dices? Todo el mundo conoce la hoja inquebrantable. Si tan grande es, ¿por qué no participa en el torneo? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Se ha acabado con todos. No miras a donde lo hará ahora, ¿verdad? No, pero me gustaría que mi desafío dependa de terceros. Ahí viene el siguiente, ¿no? Vaya, es Vitorino. El que hace recompensa, el que consiguió la cabeza de siete infames bucaneros. Ajá, por fin un hombre que blanda la espada como si supiera usarla. Hace el éxito, chico, que es un campeón del torneo. El azote de los bucaneros, nada menos. Diez hojas. Apuesto diez hojas por él. ¿Alguien se apunta? Esa mujer dice la verdad. Eres la hoja inquebrantable. Cuando me llega el nombre, estando a tomar, doy por sentado que dicha persona es digna de su fama. Eres uno de los campeones del torneo. Sí, me llamo Vitorino. Debí enfrentarte a los demás. Y me estaba preguntando si era mejor que yo. Y cuando me lo pregunté, no tuve más remedio que venir a comprobar quién es. Alto, alto. Necesitaremos testigo a mucha más gente. En la plaza. Luchad en la plaza. Me parece perfecto. Cuánto más gente, más apuesta habrá. Te estaré esperando, caballero. Vale, vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Vamos a... Vamos a... vamos a... A ver, curación. Realmente es necesario. Guardamos pues. Bueno, vámonos a la plaza del pueblo. Y vamos a ver... Vamos a ver... Bueno, qué tal va la pelea, porque tenemos que pelear contra ese. Sí o sí. Entonces, bueno... Vamos a ver... Vale, ya le hemos robado todo. Vamos a la plaza del pueblo. Que todo esté bien. Ven para acá, colega. Empezamos ya, caballero. Soy lo de mal y no me entusiasta las ceremonias previas. Cuando quieras. Pues nada. Vale. Vale. Es una batalla medianamente seria. No sabía que íbamos contra todos. Pero bueno. Vamos contra todos y sin miedo. Y encima con Oda Nocturna que le quita puntos. Eso es. Maravilloso. Vamos a probar qué más le puede hacer daño. Vamos a ver el viento. Vale. El viento al de atrás y se lo hace. y vamos a probar con una espada. Vale. Espada también. Vamos a probar con espada con el de atrás. También. Vale. Vamos a probar a ver si por casualidad al hacha también lo fuera. No lo son. Y ahora probaremos al de atrás. Bueno, vamos a probar a la daga. A la daga sí. Perfecto. Al principio hay que probar con todo. Vamos a probar al hacha atrás. No. Vamos a probar con la daga. Vale. Ahora mismo nos quita poca vida. Vale. Vamos a probar con el de atrás la daga. Vale. De atrás todo descubierto. Vamos a probar aquí ya. Y vamos a probar por si fuera débil a esto. Que no lo son. Y vamos a muerte. Vale. Wow. Vale. Pin road. Tenemos que esperar. ¿Vale? Porque con pin road necesitamos utilizar el poder nuevo que tenemos al máximo. Vamos a probar si hubiera debilidad a la flecha. Bueno. Da igual. Da igual. Vale. Necesitamos ya utilizar con Tresa. Vale. Necesitamos utilizar con Tresa ya. Voy a utilizar ladrón de bebé. Que además ha quitado bastante vida. Que también se puede utilizar. ataca menos porque tiene menos nivel. Es lógico. Pero no podemos dejar eso. Vamos a utilizar la habilidad de primer auxilio contra Tresa. 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 Vamos a utilizar el Tajo a nivel. Vale. Vamos a utilizar la Oda Nocturna. Vamos a robar PH. Vale. Uno menos. Uno menos. Vamos a intentar matar a este. No pasa nada. Tiene que ser una pelea entre comillas tranquila. Vale. Vamos a robar vida. Ahora vamos a utilizar el poder especial con Tresa. Tresa utiliza Boticario que solo cura uno pero con esa habilidad especial cura a todos. Vale. Perfecto. Con un 4 curamos a todos. Ahora vamos a utilizar por ejemplo un viento. que con Sheet atacamos a los dos. Y vamos a seguir con Oda Nocturna. Hacemos ruptura para que no peleen en este turno. Vamos a atacar al otro para ver si lo matamos ya. No. Nos va a atacar ahora. No pasa nada. Nada. algo tranquilo. Un tajo a nivel. Una Oda Nocturna. No lo matamos. Vamos a probar con un hielo por casualidad. Tampoco es débil al de abajo. Hay que curar ya. Vale. No nos da Nocturna. No mata todavía al de abajo. A ver si lo matamos ya. Ahora nos centramos ya. Vale. Este no le puede quitar nada. Pero utilizamos alisios. Que sí le quita uno aunque sea. Ahora utilizamos la habilidad de Prince Rose para darle vida a todos de nuevo. le quedan dos todavía. Le quedan dos pues vamos a utilizar la habilidad de robo de PH. Así. De nuevo tenemos el para curar a todos. Venga robo de PH por tirar algo que le quita bastante vida. Vamos a hacerlo igual. Robo de PH en este caso. Que también es bastante fuerte. Vamos a vamos a aguantar así un ataque normal. Vamos a utilizar además tiene la probabilidad de atacar una segunda vez. Bueno una vez más gratis. Primero auxilio a todos. Vale. Todos con vida casi al máximo. Vamos a ver si le damos rápido ya. Bo. Vale. Perfecto. Vale. Siempre tiene una posibilidad bastante alta de atacar un ataque más adicional. Que eso nos viene genial. Vamos. Tres ahora. Vamos a a todo. Vale. Y ahora la siguiente si te la cura. Vale. Ahora. Vale. Está completo. Le quita 314. Voy a tirar la habilidad de PH porque le quita bastante vida. Y nos ayuda bastante. Lanzo un hueito de guerra. Vamos a ver. Utilizamos esto. Que son dos ataques que ayudan. Aquí igual. Robo de PH. Si es como ataques entre comillas gratis. Le hacemos ruptura y ya tenemos casi dos casi dos turnos completos. no muere. Bueno. Vale. Perfecto. Murió. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. A ver si nos meten ya en el combate. No sube el Beric. El caballero ha vencido. ¿Qué va a pasar con el torneo? Todos conocemos la regla. El más fuerte prevalece. Un momento. Eso es cierto. Que esto no era más que una pelea callejera. Sí, era una pelea callejera pero tanto que sea la calle o la arena el más fuerte prevalece. Siempre lo ha sido. Nos vamos para dentro. Escuchad, he perdido en un combate justo y este hombre es el justo vencedor. Muy bien. Muy honrado. Tiene razón en la fuerte prevalece y mi puesto en el torneo es suyo. ¿Qué me dices? Todo para ti si lo quieres. Pues claro. Hay que lo acepto. Eres un hombre de honor. Sí, señor. Y de este modo el Beri Heisenberg consiguió un puesto en el gran torneo no tardaron en expandirse los rumores de un gran caballero y el último resquicio de un reino desaparecido por todas las tabernas del lugar todos los que decían haber visto el combate que eran muchos más de los que había en la plaza que había comentado asombrado la velocidad y la fuerza de su espada. Vale, pues toca ya entrar en Leo el torneo está a punto de comenzar. ¿Lo tienes todo a punto? No. Tomate el tiempo que necesite pero tampoco tarde demasiado. Claro, vamos a intentar comprar algo por si hiciera falta. vamos a ver a ver un arco un arco vamos a ver vamos a ver espada que la diferencia es abismal la diferencia es abismal vamos no sé vamos a comprar vamos a comprar una para no para Teresa vale y vamos a comprar otra lanza para Teresa que la pobre está un poco abandonada vale vamos a guardar vamos a guardar a ver si hubiera por aquí un centro de guardado rápido hay una charla pendiente vamos a ver escuchar cantos de esos pájaros puede que estén celebrando vuestra victoria vuestra victoria es ir a Olverich podría ser por cierto este victorino me recuerda a la gente de mi pueblo es un autenticombre del mar habla directamente y con sinceridad sin tonterías creo que nos llevaríamos bien pensar a todo esto me hace añorar mi pueblecito pequeño pesquero ¿ah sí? sí, mi padre solía decir que el océano es tan hermoso que limpia el corazón de la gente cuando miras el horizonte y te percatas de lo grande que es aprendes a relativizar tus problemas el océano es algo hermoso sin duda igual que vos y Olverich soy como un gran árbol firme y tranquilo nada os hace meceros tenéis una gran vista se ha posado un pájaro en su hombro vale entramos en la vamos a entrar en la posada vamos a vamos a a descansar aunque todo está al 100% ¿vale? pues si todo está al 100% vamos a verificar que las habilidades estén ya todas puestas y compradas vale y ahora sí vamos a vamos a entrar en la arena a ver que nos encontramos por ahí aunque realmente no sé yo si me compensa pero bueno si Teresa tiene que ir en el equipo porque necesito subirla de nivel el mismo Teresa sobra después bien pues vamos allá tengo todo listo sí señor todo listo hello there ya ha pasado un año ha llegado el día de todos que todos esperábamos ocho campeones leales y fuertes han descartado su destreza carácter y fortuna quien saldrá victorioso que empiece ya los escudos están pulidos y las espadas afiladas y solo queda por saber quien seguirá en pie cuando todos los demás hayan caído ahí estamos nosotros ya dejamos un paso al frente guerreros ha sido un gran campeón durante cuatro torneos seguidos el actual del torneo pero conocerá hoy al guerrero que lo derrotarán aquí está Archibald el aplastador el más poderoso de todos Archibald acaba con ellos dan una lección a ese caballero negro dicen que la sangre de los hombres se congelan en gélido páramo del norte puede que sea solo una leyenda pero nadie puede negar que el filo de la espada de este hombre está en gélido como su mirada Joshua filo escarcha muy bien si Joshua vale son son el siguiente luchador se pasó años perdiendo el arte de la guerra y usar pico alada lanza todo fue ese contenido no os convence menosprecio a su arma campesina el último uso en sarta antes de vale su lanza baila vale está presentando a todos esto no nos importa ahora mismo pensártalos a todos solo un hombre le ha hecho sombra es el que cae siempre al final será este año el que es a su rival por fin el que inque la rodilla muchos dicen que si el año acabará el rey su espada golpea con ferocidad pero la bestia salvaje Wallace filo bravillo ahí está venga todos son animaciones cazada en entrega cazadores combate previo acabó con los monstruos ¿cuál salió? monstruo hombre su presa escapa es Benhar el cazador de las bestias acabó con todas las bestias de la arena eso implica que es el nivel de rey a continuación esa fortaleza impugnable ni hache ni espada romper su escudo es una fuerza inamovible es duro de revelar como una montaña si el combate de esta valla de resistencia como no va a salir victorioso es Grieg el inquebrantable ahora el cielo mira lo enorme que es el de al lado es el que tenemos que el siguiente es el caballero misterioso taimado incluso que ha despedazado con su facilidad a todos sus rivales hace años que no se ve en la arena alguien con su habilidad con la espada podrá alzarse como nuevo campeón Gustav el caballero negro este es el contra contra el que vamos a tener que llegar a la final seguro vio a ida despedázalos a todos Gustav tú serás el elegido que derrota al rey por último pero no el menos importante este luchador derrotó al último minuto a Vitorino azote de los bucaneros se merece estar aquí o no todo el mundo ha opinado ya al respecto pero las reglas del torneo son cristalinas la fuerza lo es todo y ningún hombre ha de poder tener en duda lo que otro demuestre en combate así pues recibiremos a Olverich la hoja inquebrantable y nadie nos conoce es decir de los otros siete nadie pone la cara en plan asombrado la hoja inquebrantable la historia pero muestran el poder de Cuernoburgo no entiendo por qué los otros se quedan tan panchos como si lo conocieran aquí están los ocho campeones y solo falta que empiece así que eres Olverich ¿eh? sí sí que sabes quién soy eso implica que también sabes que estás buscando así Edhar ¿verdad? así es creo que te sobran las explicaciones sí ahora me hablo mucho de ti pero lo que buscas tiene un precio dime caballero ¿sabes qué es este lugar? un lugar en el que se miden las valías de los hombres vamos a tener que ganarle para pues para que nos dé la información dime si Olverich ¿con qué objetivo empuñan la espada? antaño antaño era caballero del reino empuñaba la espada por mi rey y mi país pero ahora a decir verdad no lo sé bueno te ven en la final vale fácil llegamos a la final le ganamos lo dan la información y nos vamos let's go no no está todo a punto vamos a estás en la arena las puertas de la izquierda vamos a ver qué hay por ahí para robar un anillo mi paz ay mierda luchemos con una justicia mi señor vale primero nos va a tocar luchar contra este ¿no? vale amuleto de la oscuridad vamos a hacer un equipo eh optimizado vale vale vamos a guardar vamos a guardar venga pues vamos ya directamente a por la pelea ¿no? A ver ¿Podemos comprarle algo? No, no tenemos ni un chavo No tenemos ni un chavo Voy a equiparle cosas, si no Vale Vamos al lío Venga, vamos a hablar con la colega Todo a punto Y vamos a rezar porque ganemos este primer Combate Y ahora el cuarto combate Por la puerta oeste Entra Olverich Bueno, eso te jodieron, la necesitan Bueno, son combates y Vamos a ir combatiendo uno tras otro Let's go Vamos Tú puedes hacerlo, Olverich Eres más hombre que él La verdad, placer Enfrentarme a ti, buen señor, me llamo Winnismacking Tu nombre y tu fama han llegado Incluso a los rincones más lejanos De mi gélido hogar Volverí a ir a medir un honor Es todo mío Puede que sean Que no traje dura Pero sus hijos son de carácter caliente Me honras Vamos a dejarnos de mariconeo Y vamos a pelear Ya Así que luchas Por una mujer Lucho por amor Y os descubrirás lo poderoso Que es el amor Primera ronda del cuarto duelo Adelante Vale Vale Vamos a ir descubriendo Cosas Oda nocturna Por ejemplo No Pega fuerte Para empezar Tenemos que tener Ojo Que pega Duro Vamos a ver Vamos a probar Por ejemplo Un tajo a nivel Vale Estamos jodidos Vamos a probar El viento Vale Viento Estos dos Sí Vamos a probar El robo de PH A ver si fueran débil Las dagas Vale Perfecto Vamos a ver Que podemos tirar Vamos a probar Un hacha Por ejemplo Vale Hacha tampoco Vamos a ver Vamos a probar Con una daga Una lotería Vale A la daga tampoco A la lanza tampoco Perdón Vamos a probar Vamos a probar Al hacha Vale Al hacha Sí Vale Vamos a Robo de PH A este Por ejemplo Vale Perfecto Lo hacemos Lo hacemos Roctura S Y tenemos que descubrir Lo de arriba Voy a tirar Una oda nocturna Que por lo menos Hace daño Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Son débiles Las dagas Pero No 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 podemos Ahora mismo Muy, muy, muy duro Vale, ahora Con Free Drop vamos a dar el tiro especial A Teresa Vamos a utilizar la habilidad De esta, de robo, de PH Que encima hace bastante daño Regénero el PH, todo bien Vamos a tirar esto Vamos a tirar la daislarina Vamos a tirárselo aquí Vale Bueno, perfecto Roto Tenemos que descubrir más cosas Tenemos que descubrir más debilidades Vamos a probar las flechas total No tenemos nada que perder Vale, perfectísimo Vale, perfecto El de atrás es el que no sabemos No Necesito Voy a probar fuego La verdad que no tengo mucha opción Vale, a fuego sí Pero ahora mismo no es debil a fuego Vale Terión muerto Grandioso Vale Revitaliza ese Y ahora vamos a tirar Boticario Vale Vale Primero auxilio Vale Vale Robo de PH No viene mal Espera A ver si tuviera Vale Vamos a ir haciéndole ruptura Tenía probabilidad de pegar un segundo golpe Perfecto Perfecto Muy bien Uno más Nos hace falta Y encima envenenado Perfecto Vamos a tirar el de atrás Hacemos ruptura Vamos a romper también Al que tenemos delante Vale Encima está envenenado Ruptura Todo está bien Vamos a tirar ahora mismo Vale No está mal Vamos Ahora Prince Rose Tira su habilidad Vale Vamos a probar Fuego salvaje Con ellos Vale Perfecto Tenemos ahí Eso completo Vale Tiramos ahora Habilidad del Boticario Después vamos a intentar Tirar Algo de hielo Está jodido Vale Vale Perfecto Todo con la vida Hasta arriba Robo Aquí Vamos a tirar Roda nocturna Por si hiciera daño Que no hace nada No hace mucho Y vamos a tirar Aunque sea Este carambano Que hace bastante daño A todos Aunque no Lo suficiente Vale Ruptura Vamos a ir a por A por ese Necesito Necesito tres más Ataca No Si Se ataca Vale Vale Es que aquí Todos los combates Son durísimos Todos los combates Son Son jodidos Vale Vale Bueno Lo hemos eliminado Que no está mal No Tiene que estar a punto También Tiene que estar A punto También Vale Vale Vamos a atacar Ahora Al de delante Vamos a intentar Quitarlo del medio Y ahora Vale Eso se desbloquea Vamos a Vamos a ir probando Habilidades Que lo mismo Vamos a probar fuego A ver cuánto le quedaría Ocho Vale Viento no le quita Y hielo Tampoco Vamos a atacar Sin más Vale Fuego le quita No Quita poquísimo Le quitamos Súper poco Le quitamos Súper poco Vale Vale Oh que bien Ha pegado dos veces Vale Pues nos vamos a asegurar Esta ruptura Y ahora después Si tiramos Salud Vale Vale Un ataque adicional Vale Primero auxilio Todos casi Al cien por cien Vale 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 El ataque adicional Perfecto Tiene un doble ataque Nos va a tirar compañeros Uff Y de encima La ha confundido Qué mal Qué mal tío La única que puede curar Él nos la confunde No, no Voy a atacar De fuego No Vale Vale A ver si por casualidad Atacara No Vale Pero sí Lo Lo perdimos Aunque le quite 5 de vida Eso da igual Vamos a probar Trueno Necesitamos probar Necesitamos probar Necesitamos probar habilidades Bueno Vamos a reducir La defensa física Porque Encima Ataca Otra vez Me ha matado Teresa Es que era lógico Vale Y me ha matado Terion Era lógico Porque me ha aturdido La única que podía sanar Entonces Tenemos ahí La cosa Un poco Complicada Nos va a matar También a esos dos Vale Vamos a intentar Revivir A Teresa Vale Vamos a ver Vale Vale Teresa Hasta el máximo Voy a intentar No Es que no quiero Voy a intentar Yo recibir Todos los daños Vale Con mil Con dos mil Casi Porque por lo menos Que Teresa Vale Bueno Vale A ver como lo podemos Hacer A ver como lo podemos Hacer Vamos a intentar Primero Primeros auxilio Vale Voy a tirar La Esto Para que Mueva más rápido Vale 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 Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar tirar esto A ver si te irá El ataque adicional No Vale Ahora si Necesito Necesito curación Vale A ver como lo hacemos Ladrón de PH Ladrón de PH Necesito Vale Que buena Vale Vamos a Vamos a tirar El primer auxilio A la compañera A Prince Rose Y ahora Necesito que Que me tire De nuevo La velocidad Vale Vale No tío No Es que no me puede No me puede aturdir A la única que cura Tío Es que es imposible Loco Que así es imposible Tío Aturdirme a la única Que me cura Es imposible Voy a ver si tiene Voy a probar Voy a reducir La fuerza De ataque físico Pero es que Así es imposible Bueno Menos mal Vale Y voy a tirar Fuego Por lo menos Para ganar Dos turnos Voy a ver Voy a ver Hace que el enemigo Sea el último De actuar Dos turnos Vale Voy a ir Tirándole cosas Que la puedan ir Mermando Vale Ladrón DPV Perdón Vamos a ver Vamos a ver Que podemos utilizar Por aquí Que nos valga Venga Vale Vale Perfecto También No Trabajar Trabajar Ahora Olverich Ahora Minubla Olverich Vale Vale A ver Que podemos tirar Que podemos tirar Que no quiero eso Es que no quiero Necesito Utilizar El impulso Con Tresa Se ataca Así mismo Tío Es tremendo Menos mal Que así Ha cambiado Voy a utilizar Así Por lo menos Para que Regenere algo Vale Venga Por Dios Vale Vamos a tirar Vale Hasta arriba Necesitamos ahora A Terion Revivirlo Ya Perfecto Vale Vamos a bajar La fuerza física Vamos a tirarle Esto Para que no ataque Dos turnos Aunque perdamos Este turno Venga Hombre Vamos a tirar Y la próxima Si revivimos Vale Un combate Es un combate Complicado Como todos los del juego Todos los combates Del juego Son Tremendos Vale Vale No Vamos a A revitalizar A Terion Aunque es poco Vale Pero tengo esta habilidad Que puede Incitar Que todo Que todo se lo pegue A él Vale La tiramos Para que todos Los ataques A los enemigos Vayan hacia él Menos eso Que es el general Pero bueno Vale Perfecto No está mal No está mal No No me lo mates No me lo mates Ahora mismo Vamos a coger Un poco Las riendas Del combate Madre mía Estamos sudando Las gotas gordas Vamos a tirar Lo más grande Primer auxilio A todos Vale Todos al máximo Recuperamos un poco La enorme habilidad Y el orden Voy a tirar Fuego Para quitarle Un turno de ataque Sin más Otro igual Que lo que quiero Son quitarles Turnos de ataque En lo principal Vale Turnos de ataque Quitado Vale Un bar de luna Por ejemplo No lo quita mucho Pero Pero Madre mía Que trabajito Hemos estado Hemos estado Hemos estado Un momento Hemos estado Un momento Bastante Delicado Hemos tenido Que tirar Dos sujetos Y ha sido Un combate Bastante complicado He sido complicado Perdóname Angela No has deshonrado A tu amada Luchar por amor De alguien querido Venga Nos vamos Porque a nosotros Lo que nos importa Es llegar a la final Vale Prepárate Y luego habla Con no sé quién Vale Vale Vamos a hablar Con este Turnos inquebrantables Pero impaciente Nuestro encuentro Vamos a ver Voy a intentárselo Robar Total Me da igual Uh Y lo hemos robado Joder Que bien Equipo Voy a poner Este hacha Si señor Vale Oh que bien Ha venido eso Vamos a ver Las habilidades Hay que rehabilitar Cura los estados Altera de un aliado Y al fin uno Altera de otro Bueno No nos viene mal Creo que lo vamos a tirar No nos viene nada mal Es más Creo que hay una habilidad Cuando un usuario No está a punto de menos Y todos los ataques Letales dejarán Al usuario aún Vamos a ver Aumenta 500 Pueblo máximo Pero mejorar resistencia Al veneno Sueño Confusión Ceguera Vamos a poner este Vamos a Vale Todo está Al máximo Guardamos Y bueno Vamos a A pelear Vamos al Leo A ver que tal A ver cuánto se nos complica La película Que pasa Tu próximo rival Será el mismísimo archivor El aplastador El recurrente Rey del torneo Uff No cabe duda Que es muy fuerte Y hábil Pero si ganas Toda su batalla Es sobre todo Gracias a su voluntad De hierro En otro caso Te diría que estuviese Cuidado con la X O Y Pero en esta opción Imposible Con él Debes tener cuidado Con todo Vale Tenemos que tener Mucho cuidado Neath Puede ponerse Muy dramático Pero esta vez Dice la verdad Archivor es un enemigo Formidable Muy duro Vale Por mucho que brillen Todas las armaduras Tienen sus grietas Bueno Pues si antes Nos ha gustado trabajo Este que es el rey Madre mía Tienen más valor De sentido común Anda a bromear En su momento Sí Vamos al Leo Esta no será la primera vez Que me enfrento a un hombre Con una habilidad superior a la mía Y os haría decir Que no será el último Y ahora en el segundo combate De la segunda ronda Por Puerta Oeste El Verge Eisenberg Pasa lo que pasa Lo mejor que puedas Pronto salveremos Y lo suficiente Con eso Sí Yo creo que sí Que será obligatorio Yo creo que será obligatorio Ganar ¿Eh? Algo inquebrantable En carne y hueso Estás muy por encima De la escoria Que me suelen traer Mi padre se quedó En un combate De ganar su quinto torneo Seguido La espada de su rival Alcanzó en el pecho Me corresponde a mí Hacer lo que él no pudo Por eso luchas Para honrar La memoria de tu padre Así es Venga Empecemos Cuando quieras Bueno pues vamos al lío Que empiece el combate En guardia Vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos Vale Eh Archidor Nueve rival para mí Alza su hacha De batalla Vamos a ver A ver a que nos A que nos enfrentamos Primero Vamos a ver Vamos a intentar Primero vamos a probar esto Vale Vale Madre mía Vale Por ejemplo Empezamos con hacha Al hacha Perfecto Alanza No Vale Ni de coña 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 Que brutalidad No Increíble Es que no No puedo decir Voy a llamar a alguien Porque es que es imposible Hemos empezado Super fuerte Hemos empezado con una brutalidad tremenda. Vamos a empezar con un golpe en plan... Reviéntanos la vida. Vale. Vale, vamos a romper aunque sea. Vamos a probar la flecha, por ejemplo. Flecha tampoco. Increíble. Pero cierto. Vale. Uff. Realmente es que no sé qué atacar. Está la cosa muy delicada, eh. Está la cosa muy delicada. A ver. El arco también lo he probado. Vamos a probar viento. No. Vale. Como ataque a Terion me lo mata. Vale. Esperemos que no. O que se ponga delante el Berich. Vale. Perfecto. Vale. Ahora vamos a intentar tirar el hielo. Vale. No sé si fueran al fuego. Vamos a probarlo. Vale. Todos al fuego. No sé si fueran al fuego. El arco es la atrás. Pero no debilita todavía. Hasta que no me he comado delante. Vamos a probar una oda nocturna. Vale. Vale. El de atrás sí. Que son los que nos vale. ¿Y si tiramos por ejemplo última batalla? No, porque última batalla ataca a todos. Pero por ejemplo... No. No, no. Bueno, vamos a ponernos con vida. No hay prisa. Vale. Me lo están dejando inconsciente todos. Y encima no veneno. Muy bien. Vamos a ver cuánto le quita daño veneno. Vale. Todos arriba. Madre mía. Vamos a rezar. A ver si tiene al ataque. Pero claro, joder. No lo quita. No lo quita. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Porque lo tenía en rojo. Tenemos que eliminar. Tenemos que ir haciendo rupturas a los de delante. Pues vamos a probar, ¿sabes? Aquí. Fuera. Fuera. Bueno, 500 y pico. No está mal tampoco. No está mal. A ver, ahora. Perfecto. mientras que nos vayamos quitando al compañero del medio no está nada mal vamos a atacar al otro vamos a atacar fuego y ahora Prince Rose va a tener que darme que ha echado muy fuerte vale perfecto a ver, necesito vida siempre, lo importante es vida entonces lo hacemos con Treza aunque lo ideal sería fuego pero no, lo vamos a hacer con el buey vale vamos a ver a ver que le puedo envenenar a todos, claro además sube los turnos, genial nos ha venido bien eso vamos a ver, reducir la fuerza de ataque físico vamos a reducir la fuerza de ataque físico vale vamos a ir mermando un poco a... vamos a ver si seguimos teniendo todavía el poder de Treza vale vale, sí vale, todos al máximo de nuevo de vida vamos con Terion vale, necesito eliminar a la de atrás así que vamos a hacer ruptura no nos vamos a complicar vamos a utilizar fuego salvaje por ejemplo con este no, ya se nos ha acabado vale, vamos a darle ahí fuerte perfecto vale, necesito ahora que Printrow vuelva a estar bien ya, eh necesita Printrow ya operativa nos mata, eh nos lo mata vale vale a ver cómo lo hacemos vale, le quiero a tres vale 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 a algo raro. No. Uff. Vale. Perfecto. Casi, casi. Vamos a ver. Olverick no tiene hacha. Vamos a utilizarla aquí. Vamos a romper. No, tío. No lo he hecho bien. No estamos concentrados. Vale. Perfecto. Ese nos lo quitamos del medio. Voy a tirar Oda Nocturna. Voy a intentar hacer un... Hay una bajada de punto. Voy a utilizar de nuevo un goticario. Vale. Ahora tenemos ya que centrarnos a muerte. Uff. Faltaba uno, tío. Oh, qué bien. Ha pegado el extra. Perfecto. Ahora tenemos que ir. Lo ideal es ir a por el otro. Pero vamos a hacerlo así. Sí. Sí, yo creo que sí le podemos hacer ahí eso. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Vale. Vamos a rezar por que haga el ataque doble. Perfecto. Bueno, ahora mismo... Ahora mismo vamos bastante bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vale. Necesito hacha. Nos pueden matar, ¿eh? Nos pueden matar a Therion, ¿eh? Therion tiene un nivel súper bajo. Nos va a reventar ahora. Nos ha matado a... Nos ha matado a Therion. Vale. Necesitamos... Vamos a intentar romper el arriba, ¿vale? Vale. No, no. Pero bueno, vale, vale. Nos va igualmente porque vamos a utilizar... Vale. Lo subimos. Lo hacemos ahí daño. Vamos a robarle vida, por ejemplo. Vale. Vamos a utilizar ahora... Primero auxilio con Therion. Esto debe ayudarte. Estoy listo. Vale. Perfecto. Hace el ataque doble. Me da igual si hace el ataque doble o no. Ya nos aseguramos la ruptura. Vamos a intentar ya terminar con ese soldado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Perfecto. Ahora solo tenemos a uno. Se le quita eso. Ya también tenemos flecha. Ahora todo se vuelve un poco más... Más claro. Vamos a utilizar el boticario con Prince Rose. Vamos a utilizar el boticario con Prince Rose. Vamos a utilizar el boticario con Prince Rose. Vale. Dos veces más. Utilizamos esto de ladrón. Y ahora vamos a intentar ir a muerte ya. vale, voy a utilizar compartir compartir ph, vale, porque lo voy a necesitar vamos a utilizar por ejemplo carámbano vale, que encima es débil, perfecto vamos a utilizar el bar de luna vale nos pega ahí, vamos a utilizar vamos a utilizar el robo de ph nos queda 5 vamos a utilizar las flechas a ver si ataca uno doble vale, perfecto, ruptura y vamos a ir ya a muerte a por eso robo de ph no quita apenas nada ese se quita bastante y ese también vale, nos golpea ahora, atento atacándonos a uno vamos a hacer ruptura ahora es obligatorio ahora es obligatorio hacer ruptura vale vale vamos a ver probamos ph por ejemplo lo pv, perdón vale siguiente vale sube terión terión el pobre está flojito de nivel pero lo necesitamos que los demás los tenemos listos vale acaso me engañan los ojos rey ha sido destronado volver jasonberg se alza victorioso de tal palo tal astilla le he fallado bueno congratúrate idiota has ganado no te preocupes por mi comenzará una nueva racha de victorias mientras tenga aire en los pulmones y fuerza en los brazos seguiré empuñando esta espada luchas con honra la memoria de un hombre que murió hace mucho ¿será eso suficiente para mi? al chito la que ha ido por primera vez en cuatro años el rey no participará en el combate final caballero negro controlado fue inquebrantable pase lo que pase tendremos al nuevo rey al final del torneo si esto os ha gustado trabajito los que vienen ahora vamos a ver los que vienen ahora vamos a ver que hay por ahí vamos a ver vamos a ver las habilidades vale vamos a hablar con este hombre no importa quien vece y quien pierde lo sabes también como yo pues vamos a ver que hubiera por ahí si le podemos robar algo escudo de Gustav monedero lleno de plata vamos a probar no lo sabía y si le compramos algo todo está super caro bueno pues guardamos y vamos a ir a por la batalla final bueno vamos a por la última batalla y vamos a regresar porque todo salga bien y rápido luchamos ahora contra ese caballero nos dará la información han llegado hasta aquí ahora solo te quedarán no hemos luchado tanto para ser unos segundones nunca había visto una chica tan emocionada no cabe duda de que has avivado su llama vital como no iba a estar emocionada ha venido el rey vigente en el que decían que era invencible que el diablo me lleve si el caballero negro se cree el rival digno para un asesino de reyes que pasa algo acaso sabes algo sobre ese caballero negro que somos desconozcamos no sé quién será ese caballero negro pero ha jugado por su combate hasta la altura de cualquier rey no es sensato combatir creyendo que la victoria será sencilla y menos si te enfrentas a alguien que ha sido entrenado por Enhard pero tampoco hubo idea huir a un combate por miedo a la derrota vamos loco lucharé con toda mi fuerza y si mi dios os considerará que no es suficiente de acuerdo vale ya sé cómo va esto pero asegúrate de usar toda tu fuerza no me gustaría que ajá chica te estás poniendo colorada au ten cuidado leche que esa herida aún duele y por la puerta oeste alberich eisenberg me llaman estoy impresionado has cumplido tu parte del trato yo también estoy impresionado han ganado rivales muy complicados mencionaste al señor edgar así que no te dejaré con otra alternativa para que no se deshonre su nombre como mi maestro me hablo mucho sobre ti cuando ambos servíamos en esa banda de mercenarios sigues perdido sigues sin saber para qué sirve esa hoja inquebrantable yo se luchaba por amor arriba por la memoria de su padre y el honor de su linaje antes yo luchaba por proteger a alguien pero fracasé y esa persona murió así que sí puede que siga perdido pero hoy no hoy lucho por la victoria ese es el único modo de luchar uff a las armas que comienza la gran final puf bueno hemos cambiado el equipo ¿vale? porque porque sí en principio lo necesitábamos necesitábamos otro tipo de habilidades para este enemigo y hemos cambiado ¿vale? en principio tenemos Prince Royce Cyrus Teresa y Olvenich ¿vale? vamos a ver Cyrus sigue teniendo poca vida pero vamos a intentar protegerlo vamos a utilizar tajo a nivel ¿vale? que le va a hacer daño mierda no tiene PH shit tengo que compartir tengo que compartir PH ¿vale? ahora lo hacemos pero bueno vamos primero por ejemplo a analizar a ver que vida tienen ellos ¿vale? 7000 de vida ¿vale? 7000 y pico de vida vamos a tirar danza de pantera ¿vale? para subirle el nivel de velocidad siempre a 3 que es la que cura vamos a romper a 1 no no vamos a romper a ninguno da igual si, si vamos a romper a 1 vamos a romper a vamos a romper al que ataque 2 veces vale rompemos a ese un tajo a nivel es que un tajo a nivel no revienta un tajo a nivel no revienta vamos a analizar de nuevo para ver que que débil vale a Shubara perfecto podríamos habernos arriesgado pero bueno no está malo vamos a tirar de nuevo a esto por aquí vamos a utilizar vamos a utilizar vamos a utilizar esto para que tire ahora vida a ver si no nos hace mucho daño el señor oscuro vale perfecto vale todos hasta arriba vamos a hacerle a intentar hacerle todo el daño que podamos a los de abajo y si me tiro a mi mismo un objeto no 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 porque voy a con el Berich puedo tirar pero es que no 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 me compensa voy a tirármelo a mi mismo no pasa nada ataca dos veces hace poquísimo daño tío hace poquísimo daño vale otra vez todo con las vidas hasta arriba vamos a romperle pero también hace muy poca vida es que muy poco daño es que hacemos poquísimo daño y si probamos ahora no porque ya otra vez tiene vamos a es que es que de rayo tampoco nos vale 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 hace más daño el ataque hace más daño el ataque físico que el que el otro vale vamos a utilizar las bridas de vampiro para el para el para el oscuro a ver si nos le ataca cyrus no vale perfecto necesitamos de nuevo que pinrow coja el impulso pero ya esto no nos vale de nada esto no nos vale de nada no nos vale ahora mismo de nada tenemos que tirar algo beneficioso para nosotros es que tienen tres ataques seguidos es que con tres ataques nos puede quitar tranquilamente 1500 si 1500 nos revienta voy por lo menos a romper a uno de los dos nos quitamos un ataque del medio vale porque le hemos bajado la habilidad de ataque perfecto vale no no había caído vamos a utilizar ventisca perfecto vamos a utilizar vamos a ver no vamos a utilizar el primer auxilio sin miedo más vale prevenir que curar vale vale perfecto no si voy a utilizar esto y voy a utilizar el especial para que cure vale vale perfecto ahora vamos a intentar despertirar hielo vale que creo que tengo también carambano 700 y pico bueno vamos a utilizar de nuevo ventisca a ver si la rompemos vale de nuevo vamos a utilizar primero auxilio si vamos a utilizar vamos a utilizar primero auxilio lo vamos a necesitar vale vamos a darle velocidad a ella mismo por ejemplo aunque no le valga de mucho pero bueno algo le da 108 le vamos quitando muy poca vida vale mientras que me ataca alberic uff vamos a intentar romper vamos a intentar romper al de abajo ahora bueno no podemos vamos a intentar aumentar esa defensa que es el que está un poco peor vale necesitamos dar ahora vida vale todos están ahora de vida bien ataca tres veces seguidas que quita mucho tío quita muchísimo y ahora ataca otra vez vale vamos a ponerle a él se la defensa era Zayru en verdad creo no lo sé esperemos que no me lo rompa pero si no puedo revivirlo vale vale vamos a tirar un viento aunque sea solo uno vale 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 no no puedo tirar de impulso vale ataque ataque doble perfecto vamos a utilizar ladrón de pb que es este que está flojo ponemos a Zayru bien aunque ahora vuelve a atacar otra vez dos veces caballero oscuro quita mucho tío nos lo va a matar nos va a matar a Zayru vale perfecto que no lo mate y ahora necesitamos la próxima necesitamos que el impulso esté operativo necesitamos que el impulso esté operativo apuntar aumenta el índice no podemos no estamos jodidos estamos super jodidos vamos a probar de todas las formas no realmente estamos perdidos hace dos ataques seguidos de 500 y pico estamos perdidos salvo un milagro estamos perdidos vamos a ver vamos a ver No, vuelvo a atacar otra vez. Es que es imposible. No tenemos velocidad suficiente para reponernos de vida. Primero auxilio. No, pero no podemos. Da igual. No, no, no. Bueno, lo mismo, lo mismo sí, eh. Lo mismo sí. Hacemos un milagro. Hemos aguantado bien. Sudores fríos. Sudores fríos. Es poco. Es poco, eh. Vamos a ver cuánto le quedan, ¿no? O le pegamos una vez. No, le vamos a pegar. Da igual. Vamos a ver. No, como ahora hago barrido, como ahora hago barrido, nos mata. Vale. Vamos a adelantarle los turnos que podamos a... Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Había uno que era incitar. Que recibe el todo en los ataques. Pues vamos a intentar defenderlo como podamos. ¿Vale? Sairon me lo ha matado. Lo sabía, tío. Lo sabía. Pero Sairon no puede estar mucho tiempo muerto. Porque si no vamos... Si Sairon lleva mucho tiempo muerto... Vamos a tirar la Sairon un revivir, a ver si puede ser. Revivir, restaura. Vamos a rezar. Vamos a rezar, sin más. Ataca muchísimo, tío. Muchísimo. Da igual lo que tire. Da igual lo que tire. Vale, necesito romper eso. No, no voy a poder. Bueno, voy a romper a este, que esté detrás. Vamos a adaptar objetos, ¿vale? Que mejor muchas veces prevenir. 400 y pico. Que quitan muchísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver a quién le podemos dar. Vale, está D1. A ver si el Veri ya revive. Bueno, revive digamos la inconsciencia, a lo que me refiero. Vamos a invocar al colega. No va a hacer nada, porque no es débil a rayo nadie. Pero por lo menos lo tenemos ahí un poco presente. Y ahora después, la próxima, tiramos ya. No, vamos a tirar... Vamos a probar una cosa, vale. Ese va aquí. Entonces vamos a... Vamos a tirar un... Bueno, prefiero tirar un caramba, ¿no es? No sé yo. Si el caramba no le va a hacer más daño. No, no, no. ¡Vamos a tirar un caramba! ¡Vamos a tirar un caramba! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? no sé si eliminarme quitarme del medio a uno, no sé qué hacer vale, necesitamos ya... no, que está muy tarde tira muy tarde vale, perfecto nos quitamos uno del medio, por lo menos vale, Gustavo ha bajado la guardia porque le hemos atacado a uno, aunque sea no, necesito necesito tirar esto ha bajado la guardia y me viene bien porque esas dos cosas las manejamos bastante bien, la oda nocturna y el hacha vale, uno más, por Dios aguanta, 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 aguanta aguanta, perfecto vale tenemos que ir ya por el de atrás tenemos que ir ya a muerte no tiene, no tiene vamos a pensar vamos a pensar vamos a hacer robo de PH vamos a ir quitando ahora le atras un poco de debilidades vale, solo le quedan tres, dos, perfecto vale, uno ataca perfecto, ruptura vale ahora vamos a vamos, por qué no vamos primero a ver cuánto le queda cuánto le queda al de atrás treinta y seis mil esperemos que no vuelvan esos dos como los vuelva a invocar estamos jodidos ciento y pico bueno, no está mal cinco vale vale a ver ahora vale, primero auxilio nos ponemos a todos bien y vamos a intentar a ir ahora a por el primero a por el de delante vamos a seguir robando PH vale que nos viene bien para regalar vale vale sin problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un momento vamos a pensar ahora necesitamos pensar un poco necesitamos pensar un poco no vamos a poder quitar nada vamos a utilizar la habilidad del ladrón vamos a compartir con Teresa vale y encima me lo deja inconsciente es que no puedo tío está complicado está complicado vamos a arriesgarnos vamos a esperar vamos a esperar tenemos ahora mismo que actuar de manera muy lenta vale muy muy lenta tenemos que intentar romper ya alguno de los dos nos están pegando con mucha frecuencia a ver si está trundido y ese tiene la doble espada todavía es que no puedo vale pero no lo mata no lo mata sube vida un poco pero no lo mata vamos a vamos a rezar vamos a rezar venga y por qué ataca uno más vale 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 ese lo hemos roto y ahora sí vamos a rezar porque no nos mate vale perfecto vamos a romper el de arriba vamos a romper el de arriba vamos a utilizar por ejemplo no vamos a ir utilizando objetos vale vamos a recuperar ph a un aliado recuperan mucho ph a un aliado vale por ejemplo a 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 vamos a recuperarnos como tal este no lo necesita en principio vamos a ladrón de de ph vale de pb el de lado perdón a ver me la voy a tirar a mí misma y a él le voy a tirar una ciruela vale muchos ph no muchos pb recupera pb a todos los aliados bueno y si lo tiramos a lo mejor no es mucho vale vale no está mal no está mal no otra vez es que atacando de esa manera estamos jodidos vale vale el doble ataque perfecto vamos a tirarle ahí a él por ejemplo vamos de nuevo a rezar porque hago un ataque doble no vale vale pero no lo matan es que no lo matan es que son súper duros los enemigos de este juego son súper duros no me canso de repetirlo si necesito que Olverich esté fuerte por si se tiene que poner delante flojo atácale atácale Prince Rose no vamos a tirar un objeto vale no sabemos si está bien o mal lo que estamos haciendo es una locura pero necesitamos ya que salinen un poco los astros que todos se pongan un poco en orden todos hasta arriba vale y ahora vamos a intentar ir directamente a por el pequeño vale a muerte por el pequeño no pero no voy a tirar no voy a tirar voy a tirar ph vale robo de ph porque no quiero gastar ahora mismo el impulso que después me va a venir bien vamos a atacar uno a ver si hace el ataque doble no 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 vamos a analizar porque ya me está poniendo nervioso el pequeñito queda 900 vale a ver vamos a organizarnos un momentito vamos de nuevo a tirar vamos a tirar de nuevo primer auxilio y ahora vamos a intentar ir a por los 900 de abajo vale a por el chiquinino vale 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 el golpe doble perfecto me quita el impulso tío que mala suerte loco pero ese no me lo quita vamos le quita poquísimo pero por lo menos consigue hacer ruptura golpe cruzado vale todos hasta arriba vamos a vamos a romper el de arriba vamos a matar al de abajo todos los ataques ya da igual como sean al de abajo perfecto perfecto de bloqueo completo vamos a analizar vamos a analizar a ver que que le queda de vida y cual es su último vale 32.000 y arco vale pues ya tenemos muchos más más probabilidades vale vamos a ver vale al hacha no pero a la lanza sí vale entonces vamos a vamos a utilizar la de compartir ph que le va a venir bien a tresa este es el pobrecito que no tiene nada que no le quita nada nada más que el fuego así que vamos a tirar el impulso por ahí vale ahora atacan los dos tiene el doble ataque vamos a ver uno y tajo vale estamos bien vamos a tirar una bolita de fuego si le quitamos un turno de debilidad por un turno que le quitamos vale rompemos y tenemos dos turnos de gratis no no tenemos solo uno vamos a ver no podemos tirarlo ya sí pues lo tiramos entonces y así tenemos tres turnos asegurados la vida completa vale más o menos no no voy a tirar esto vale toda la vida para todos casi casi perfecto vale otra vez un tajo nivel ahora otra vez no ha progresado uff venga de nuevo voy a tirar eso pero voy a hacer esto y así ganamos tiempo vale vale golpe doble perfecto y con tresa bueno no 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 lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque es una tontería tenemos ahí una bolita de fuego y ahora el ataque sencillo de Prince Rose lo rompe vale aquí sí podemos ya tirar el impulso completo vale que le quita muchísima vida eso es estupendo aquí guardamos esto vamos a vamos a esquivar porque así no nos hace no nos hace daño vale vamos a analizar a ver cuánto le queda que no viene mal saberlo 26.000 vale reduce la defensa física vamos a vamos a ir dándole de lo lindo vamos a tirar ahora veneno que no nos acordábamos que lo teníamos por ahí ciento y pico es poco tenemos veneno ahora que no me acordaba a ver cuánto le quita veneno le quita casi 400 vale no está mal ahí se ataca uno perfecto pero ataca con daga what the fuck que haces atacando con daga animal vamos a atacar con mil lanzas que nos viene perfecto vamos a ver ahora mismo no necesito no necesito vamos a atacar no vamos a atacar un básico aunque sea 40 no pasa nada vamos a asegurar la ruptura ahora ya vamos a asegurar de nuevo este turno para que se cure vale aunque no hacía falta vale 800 y pico es bueno cada vez que le peguemos le quitamos 800 y pico no está nada malo vamos a gastar el impulso aquí no después vamos a tirar primero auxilio no va a hacer que ahora nos haga un ataque loco y nos mate vale tajo a nivel y ahora sí estoy listo vale el ataque de mil lanzas no viene perfecto vale porque si no lo deja muy poco a muy poco debilidad vale perfecto y ahora sí tiramos vida vale por ejemplo a Cyrus vale bueno ahora aguantamos el tirón uff como menos mi espada la desgarrará todo vale vamos a ver vamos a atacar un fuego vamos a facilitar un poco el camino vale vamos a tirar con Olverich la de mil lanzas si no lo quita tenemos ahí a Teresa vale tenemos ahí a Teresa que asegure dos machotazos vale para romperlo perfecto y ahora estamos tranquilos y ahora regeneramos vida vale hace un ataque triple ahora hace un ataque triple vamos a robar vamos a robar pv pv vale vamos a darle vida a Prince Rouse ahora voy a además tengo de flexa yo también vaya tela bueno por lo menos da vale ya estamos todos otra vez 100% hace tres ataques me da ya muchísimo miedo vale 400 y pico 600 y pico y dime que no espada negra uuuh 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 mil lanzas pues nada vamos a ver cuantas le quita cuantas más mejor 5 uuuh vale tengo que tengo que dar la Teresa porque necesito vida no sé si le vida sí o sí vale vale todos al máximo de vida vamos a tirar de nuevo la de siempre mil lanzas y ahora después tiramos regenerar el ph cubrimos el ph en fin ya tenemos ahí un ciclo bastante interesante vamos a analizar a ver cuánto le queda de vida 16.000 vale vamos a ver de cazador inflige daño de rayo intenso no golpe de gracia acepto un golpe físico enemigo el enemigo tiene garantizado sobrevivir con un ataca no vamos a probar un golpe de gracia un golpe real inflige daño crítico no vamos a vamos a probar bien 400 y pico vale vamos a asegurar no ahora mismo no ahora mismo no hace falta vamos a envenenar vamos a envenenar con un segundo grado que es 4 turnos que quita 400 vamos a tirar de nuevo el ataque el golpe real que le quito otros 400 que nos viene bien robo de TH a 1000 cada uno una bolita de fuego 200 y ahora un boticario para que ponga a todos bastante operativo vale y ahora tenemos que hacer una tirada flamante tenemos que hacer una tirada espectacular vale perfecto tenemos que hacerlo bien vale tenemos que ahora vamos a atormenta y gnea un doble ataque por si lo necesitáramos un primer auxilio para Zaidus o no no podemos vamos a vamos a intentar hacer uno directamente quedan 4 vamos a hacer 1000 lanzas a ver si por lo menos quita vale y ahora tiene que darle Prince Rose tiene que darle al menos 1 vale ruptura ahora vamos a analizar de nuevo no no Vale, todo de nuevo hasta arriba Vamos a ver ahora, a ver cuánto le queda Porque es durísimo, no muere ni para atrás Por favor, aguanta Vale Vale, aguantamos ahora Vale, cuatro le queda Cuatro le queda Vamos a utilizar ahora Tormenta Ignea Después analizamos, vale Y ahora vamos a utilizar Y ahora nos vamos a arriesgar y vamos a utilizar Lluvia Vale, la lluvia de flechas Vale Ahora la próxima Zyruc va a analizarlo, vale A ver cuánto le queda Porque tiene que quedar poquísimo ya Es que es poquísimo Voy a reducir la defensa física Vamos a analizar Le queda ocho mil Joder Es duro Es bien durito Venga, tenemos todos hasta arriba No, es que los tenemos todos al máximo Vamos a utilizar de nuevo Bueno, vamos a tirar aquí Curamos los estados alterados ¿Por qué no? Y encima tenemos dos turnos de ventaja Vale Vale, ahora sí necesitamos ya Una bolita de fuego Trompemos sin problema Trompemos sin problema Trompemos sin problema Vale Vamos a compartir Con Zyruc Compartir PH Vamos a utilizar Primer auxilio con Zyruc También Y vamos a utilizar de nuevo Analizar Quedan seis mil y vico Seis mil setecientos ¿Vale? Seis mil setecientos Vamos de nuevo con cabeza Vale Vamos a ver Vamos a tirar lanzas A ver si sos capaz de darle unas pocas más Dos Le quedan dos Vale 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 Pues voy a tirar Fuego al máximo Impulso Le quita poco Pero Nos vale Porque yo lo que necesito ahora es Dos turnos Vale Necesito Primero Rehabilitar A Prince Rose Y ahora necesito Probo de PH 800 y 800 1600 Y ahora necesito el que utilice Todo el poder Con Bailarina Con Tresa Que Tresa tira ahora Curación al máximo Y estamos ya en la recta final Del enemigo Vale Todos al máximo Y vamos a ver Aguantamos uno más Por favor Vale Uf No sé si me va a dar tiempo A llegar Yo tiro aquí el doble de fuego Y ahora con Tres Yo creo que si lo hacemos Tranquilamente Sí, yo creo que sí Vale Vale Uno más extra Vale Y uno de gratis Vale Otro 1200 menos No muere 135 Vamos a tirar uno de fuego Por ejemplo Para ver si lo matamos No Tenemos que aguantar ahora Fuerte El último empujón Está envenenado Que lo hemos envenenado antes Paso a nivel 500 y pico Aguantamos Por favor Vale Olverice Métete delante De quien sea Vale Vale No es necesario Muerto con el veneno Perfecto Not bad Vale Uff Qué sufrimiento Loco Maldita sea mi espada La victoria es tuya Ha caído Ha caído Ahora vemos La hoja inquebrantable Tenemos un nuevo Rey de la arena Tres Uras Por Alverich Eisenberg Viva 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 ¿Habéis visto eso chicos? El caballero negro Luchó con valor Pero la hoja inquebrantable Pero la hoja inquebrantable La ha vencido Ha ganado Lo he visto Ned Ha ganado Por supuesto He visto como se estaba Cada golpe Me ha dolido Solo de verlo Buen combate Si lo ha sido No me avergüenza Perder contra alguien Como tú Cualquier otro día Te hubiese llevado A la victoria Si es posible Pero hoy ha sido tu día Cumpliré mi palabra Cuando estés preparado Ven a mi habitación De la posada Te contaré Todo lo que sé Nos veremos pronto Los bardos cantarán Este duelo Durante mucho tiempo Alabado sea El nuevo rey He ganado Pero sin comprender Por qué empeñe la espada Bueno Pues por descubrir Básicamente Lo que ocurrió Y a qué se debe Esa injusticia Vamos a la posada Vamos a ver Si podemos guardar Vale Os va a contar Ahora que ocurre Con eso Ah Bienvenido Ponte cómodo Un trato Un trato Quieres encontrar a Edgar Y pretendo cumplir Mi parte del trato Pero por parte tuyo Tenemos mucho De lo que hablar Si tú lo dices Yo me dirás De qué El señor Edgar Cuando está De lo que sé de él Soy todo oídos Soy todo oídos Veamos por dónde Empiezo Dime si Quiero ver y conocer Conocer la tierra De la que originaria El señor Edgar Una ciudad fronteriza En un rincón De Cuernoburgo O eso Me contó Una vez Eso es Una pacífica De la llamada Green Bueno era pacífica Hasta que la guerra La arrasó El señor Edgar Perdió su lugar Mucho antes De convertirse En caballero Se unió a una banda De mercenarios Durante una temporada Fue allí Donde se le ocurrió Una idea Y así Cuando se pulso El servicio De Cuernoburgo De la corona Lo hizo como espía Caprina Insinúa Que ya pretendía Terciorarnos Desde el principio Si Su guardia Cuando contaba Esa historia Solía decir El rey de Cuernoburgo No ha abandonado a todos Y se sentó Sin hacer nada Mientras Nuestro hogar Ardía San D.C. El rey y Alfred Le importaban Todos sus súbditos Jamás haría Eso no es lo que afirmaba El señor Edgar En cualquier caso Era un hombre Con una misión Pero al ser cierto Habría estado Planeando la caída De Cuernoburgo Durante años El paso del tiempo Endulza la venganza Y que dulce Debió de ser Para él La caída de Cuernoburgo Que locura No admiro sus acciones Y no las considero Honorables Pero jamás He conocido Un dolor Y una angustia Como la que surgió Sir Edgar A veces me pregunto Cómo debió de sentirse Al ver que se hacía justicia Si su venganza Calmó su corazón Nunca se lo pregunté Y nunca me lo dijo Pero quizás De todos Los hombres de este mundo A ti Te dan la respuesta Lo admiras, ¿verdad? Me enseñó a ser un auténtico guerrero Y me atrevería A afirmar Quien fue mi amigo Apenas se hace nada Que no sea combatir Sean cuales sean sus pecados Para mí era como un hermano Igual que yo Gracias Vale, no tener compañía Y a alguien que me escuche Encontrarás a Sir Edgar En Termalia En el desierto Cuando lo veas Espero que hagas lo correcto Matarlo Incluso si eso significa Acabar con él Tu amigo Tu mentor Tu hermano Si crees que lo merece Creo que aceptará su destino Y yo también Se acorre a su casa No excusa sus acciones Asesino al rey Al que juró proteger Escucharé lo que tenga que decir Es lo único que puedo prometerte Los caballeros Eran personas honradas Hoy en día No quedan muchas personas Tampoco así Tendrá gustar razón Empuñar en la suelpa Con pampos de la venganza Si es así Sigue empuñándolo Aunque a la sed de venganza Se haya saciado Será posible que seamos iguales Ha perdido el gal también Su propósito Lo veremos en el siguiente O en el próximo capítulo Vamos a ver Vamos a quedarnos Para restaurar todo bien Vamos a guardar Vamos a salir del pueblo 35 horas de juego llevamos Ni más ni menos Y vamos a salir del pueblo Vale A ver que nos Que nos dicen Ahora tendremos una charla En plan No irse Ah bueno La chica Claro Que la dejamos ahí a media Ey ¿Dónde te habías metido? ¿Qué importa? El turno ha terminado Al igual que nuestro acuerdo Pero me da algo de dinero Así es Pero eso no significa Que no podamos despedirnos Algo de dinerito ¿No? Un arco o algo Uff Tenemos que encontrar Mucho tiempo No vamos a dejar Que te largues Sin una despedida En condiciones Por supuesto Disculpad mismo Dale No habría llevado Tal ejo sin vosotros Tenéis toda mi lealtad O mi gratitud Y tú tienes la nuestra Si me permiten una pregunta ¿Dónde irás ahora? A Solealia A un pueblo llamado Termalia A acabar lo que ha empezado Y después No lo sé Quizás vuelva a casa A la aldea En la que vivía Antes de venir aquí Bueno Si ya tienes un hogar Entonces quizás Esto no significa nada Pero si buscas Un trabajo nuevo Hay cosas peores Que ser un campeón A tiempo completo Gracias por la oferta Pero no en la vida Que busco Me parecía que dirías Algo así Pero tenía que preguntar ¿No? Si alguna vez Cambio de idea Pásate Incluso si lo haces Siempre serás bienvenido aquí Gracias Puede que lo haga Hasta entonces Cuídate de esas heridas No te preocupes Mi punto volverá Está en forma Y listo para darlo todo En el torneo Del año que viene ¿Darlo todo? Que no me lo metas Si te quieres quedar En mi establo Te veré a reclamar El trono Cada cosa en su tiempo Ni que fuera la orja En quebrantar En quebrantar En quebrantar En quebrantar Los títulos y los Blasones No hacen El espadachín Vale, cierto Quizás gane todo A saber que diría Lo de las apuestas Oye, si me calman al rey Vuelve a organizar Queremos un duelo De los que hacen historia Será todo un placer Pero hoy tengo que partir Hasta que volvemos A encontrarnos amigos Y ha sido el ver y deja Tras batiendo el vencedor Con nueva información Sobre el pasado Y el presente De Edgard Tabor El caballero negro Le ha hablado Del pasado De Edgard Ahora el ver y deben Contrar a Edgard Y con el verdad La verdad Aunque eso signifique Batirse en duelo Con su antiguo amigo El caballero parte Solealia A los así de Termalia La misión del ver y sigue adelante Vale Pues ahora ya podemos Guardar de nuevo Ya que nos hemos Contado la historia Y lo vamos a dejar Aquí Bueno pues eso Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando Hay que farmear De los lindos Batallitas Y tener en cuenta El cambio de equipo Que hemos hecho al final Vale Yo porque era Lo que más niveles tenía Pero vosotros Los que mejor Os venga a vosotros Pero ya sabéis Las habilidades Que tenéis que utilizar Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo